¡Vamos de nuevo ayer! ¡Estamos listos! ¡Listo, listo, jinete! Y cuando digan jinete, ¡abrase la fuerza! ¡Listo! Él es el rompecorazones, el toro, el pimpín, ¡todo listos! ¡Listo, listo, listo! Y cuando el jinete diga, ¡puerda, puerta! ¡Eso es! ¡Se halla el toro! ¡El toro peligroso! ¡El jinete cae! ¡El jinete cae! ¡Eso! ¡Vamos de nuevo ayer!